La verdad que tiene razón, ¿verdad? No le quito la razón de que han sufrido muchas inconveniencias, ¿verdad? El problema ahora se ha venido dando porque nosotros queremos volver a la raíz. Y una de las cosas es, yo voy a hablar por mi diócesis. Yo viví mi cursillo en 1994, pero yo no me involucré en cursillo, sino que yo fui hasta en el 2008 que yo sí ya me involucré directamente en cursillo. Y cuando yo llegué al cursillo, supe que había una guía de rector, una guía de rector que habían elaborado en mi diócesis. O sea, que cada quien iba haciendo lo que podía y lo que quería y le iba poniendo, como decía nuestro fundador, a la bolita le iba poniendo las cosas que le parecían bonitas, ¿verdad? Y de verdad que así se trabajó mucho tiempo. Con una guía de rector que habíamos elaborado y le metíamos lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Y todo esto es por la falta de conocimiento, porque no teníamos directamente una guía, ¿verdad? De rector, ni tampoco teníamos, ¿verdad? Los rollos. El problema se dio porque, por ejemplo, en España en verdad no se usaba guía de rector, ni se usaba un manual de los rollos. Motivo, porque Eduardo tenía ese acercamiento con su persona. Y como ellos eran amigos, ellos escribían las pláticas que tenía Eduardo con cada uno de ellos, ellos escribían. Y así fueron armando los rollos. Entonces, como todos eran amigos, pues lo que hacían es que cada uno de ellos, si había un rector nuevo, le pasaba, el rector anterior le pasaba esa guía al rector nuevo. Y todos así trabajaban en conforme. Él nunca escribió, esto se va a hacer aquí, esto se va a hacer todo. Eso ellos lo trabajaban a nivel de Mallorca. Entonces, vamos a ver ahora un poco acerca de lo que es la historia del paso a paso, ¿verdad? Para que, pues, podamos entender un poco y también, ¿verdad?, tener preguntas. Incluso, cuando yo empecé, ¿verdad?, a servir un equipo en Filadelfia, yo me vine a dar cuenta de que existían rollos viejos y rollos nuevos, ¿verdad? Yo solamente he trabajado con el manual que tenemos, ¿verdad?, de los tres días de cocido. Entonces, había dirigentes que habían trabajado con los rollos viejos. Y entonces le metían al rollo nuevo los viejos. Y se hacían un agro con pollo o con aceite o con lo que sea, ¿verdad? Entonces, era una cosa que ni se entendía. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos acostumbrados a algo, nos cuesta aceptar cambios, ¿verdad? Y aquí fue una cosa que yo vengo a querer cambiar las cosas. No soy yo. Yo no vengo a poner nada. Ya el cursillo existía. Ya el cursillo está. Yo no vengo a ponerle mi sentimiento ni mi manera de pensar. Sino que yo vengo a poner lo que se baja y traemos de la nacional. Porque yo estoy trabajando con la nacional. Y yo sé que los directores laicos han recibido mensajes de que este taller venía. ¿Verdad? Entonces, no es una cuestión de que yo vengo a poner mi impresión y vengo a poner mi yo. Yo no vengo a poner mi yo. Yo vengo a poner la verdad. Y la verdad que nosotros queremos volver a las raíces. ¿Verdad? Yo sé que está causando controversia. Yo sé que hay muchas personas que no están de acuerdo. Tienen razón. Porque cuando yo fui al taller paso a paso, también yo me asusté. ¿Verdad? Pero tenemos que ser obedientes. ¿Verdad? Nosotros no queremos imponer nada. Nosotros queremos compartir. Tenemos que leer. Tenemos que analizar. Y eso va a quedar a criterio de cada quien. Algo muy importante que tenía Eduardo. Eduardo no te imponía ni te decía nunca que estás mal. Y lo digo porque yo le he dicho ahora que yo viajé a Mallorca hace dos años. Y compartí con personas de otra parte de aquí de los Estados Unidos porque fuimos un grupo numeroso. Y recuerdo que estábamos en un almuerzo y estábamos hablando de la reunión de grupo. Entonces me dice una persona, mi reunión de grupo es mixta. Y yo le dije, ¿cómo va a ser que tu reunión de grupo es mixta si la reunión de grupo es hombre con hombre y mujer con mujer? No. Yo hablé con Eduardo y Eduardo me dijo que si me había funcionado, pues que gracias a Dios. Pero Eduardo en sus entrevistas nunca decía, si a usted le funciona la reunión de grupo, hombres con mujeres, mixta, ¿verdad? Pues qué bien, él nunca dijo eso. Él lo que decía era que la reunión de grupo y los cursillos no eran mixtos, sino que eran cursillos de hombres o de mujeres. O reuniones de grupo entre hombres y hombres y mujeres y mujeres. Así que él nunca, él tenía una humildad que nunca te decía, estás mal. Él quería que nosotros descubriéramos ese carisma, que fueran por nosotros mismos. Él nunca vino y te ponía escrito y te decía, aquí está, lee, informate. No. Él quería que nosotros buscáramos. Y en esa humildad, pues nosotros íbamos a encontrar las respuestas que nosotros necesitábamos, siempre y cuando nosotros querramos. Así que en estos momentos, ahora yo voy a dejar a Nadia Valladolid como ustedes para el siguiente tema. De colores. De colores. Gracias.